Buenos días desde Radio Doble Nueve, la Radio Rock. En Lima los saluda Relax y estaré presentándoles el ranking de las 99 hasta la 1 de esta tarde, gracias a Coca-Cola. Comenzamos con el puesto número 20, viene la banda británica Elástica, que lanzará su nuevo single entre marzo y abril de este año. Según Justine, el disco aún no tiene título, pero lo describe como pesado, oscuro y rockero. Actualmente ha grabado un single con Steve Malmuth de Pavement, el cual lo incluirá en el soundtrack Suburbia. El tema es una vieja versión del Something Stupid de Frankenwalters. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa era la ubicación número 2 con Suede y Beautiful Ones. Vamos a continuar en doble 9 con la número 1, pero antes con un track extra. Viene la banda británica Super Fury Animals y Something for the Wicked. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!